Fernando, escúchame, escúchame, por favor, yo no quiero terminar contigo, déjame, pero déjame explicar, yo no te fui infiel, Fernando, sí, ok, él me quitó la ropa, me vio desnuda, pero eso no significa nada porque yo estaba pensando en ti, mi corazón estaba contigo, Fernando, sí, Fernando, nos besamos, pero tú sabes perfectamente que yo eso no lo disfruto si no es contigo, nos acostamos dos veces, nada más, Fernando, por favor, fueron dos veces, yo no estaba disfrutando eso, pero tú le llamas a eso en fidelidad, yo no terminé, yo no llegué al final, ni él tampoco, porque él le dije, no, me tengo que ir, yo creo que no estoy haciendo bien, y ya, y me fui, Fernando, fueron dos veces, nada más, Fernando, la tercera es la vencida, no llegué a la tercera, Fernando, es una excusa, tú estás buscando una excusa para terminar conmigo, dímelo si quieres, Fernando, yo te amo, Fernando, tú para mí eres lo más importante en el mundo. ¿Quién eres? Soy yo, que vienes a buscar a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, Olvida mi nombre, mi casa, mi culo. Cuando tu compa se monta al escenario a cantar, Pausa. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, El que se me come las primas sin pedir permiso, Aunque eres un hombre aún tienes chimbo de niño, Aquel que me dio de probar la vareta chiquito, Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, Pelaos y donde las putas pidiendo descuento, Yo sigo juicioso pendiente, cuidando el ganado, Para cuando dejes la bruja que tienes al lado. Para el siguiente truco necesito un dólar. Yo no tengo un dólar. Tengo uno de veinte. Ese sirve. Bien, ahí voy. Noten los dobleces. Ahora la palabra mágica. Se va. Se va. Se fue. Se va. Se va. Se va. Gracias.